Bueno, quería avisarles que nuestro canal ahora tiene Instagram Entonces acá voy a tratar de estar entregando alguna información de los videos que se vienen Ahí pueden ver uno de los que se venía Y por ello espero que lo puedan seguir y que se puedan unir Voy a reseñar este libro que se llama En aquel tiempo Y está escrito por el sociólogo Pablo Juneus Pablo Juneus es creo que sobrino de la autora de Papelucho, de Marcela Paz No me acuerdo el nombre, pero de la vida era Juneus Bueno, este libro es un libro pequeño en formato, pero grueso Y tiene una característica que va a tener la mayoría de los libros que voy a reseñar a partir de ahora Que es que sean chiquititos y lo más breve posible Porque conseguí un trabajo muy cerca de mi casa Entonces ya no tengo que hacer un trámite largo de traslado Y por lo tanto ya no tengo tanto tiempo para leer Voy a enfocarme también mucho hasta que recupere el ritmo de lectura En también hacer reseñas de revistas digitales De revistas universitarias digitales Y también algunas reseñas de algunas series históricas chilenas O algunas visitas a museos virtuales como también en físico Eso sería el cambio de contenido para por lo menos este 2023 Así que espero que lo reciban bien Y la característica, como siempre Como siempre les digo, no es hacer crecer la cantidad de suscriptores Sino crear un contenido de calidad que sirva para las personas que van a estudiar historia O que necesiten referencias sobre los libros Entonces, continuamos con esto Aquí tenemos a Pablo Juneus Que escribió este libro en aquel tiempo ¿Qué nos dice acá? En primer lugar, acá hay una pequeña referencia de Homero de Sepúlveda Que habló sobre este libro Pero lo que nos interesa está en la parte de aquí Del resumen Porque dice aquí que En aquel tiempo recuerda la época de Chile bajo el régimen de la UP Y termina con un epílogo donde Manteniendo las críticas al gobierno de Allende Fustiga también el periodo militar por su falta de libertades y problemas de derechos humanos Aquí vemos que hay puras referencias Periodísticas Entonces, Pablo Juneus aquí en este caso No me entrega a mí un Una O sea, no tengo una visual rápida de quién es Pablo Juneus Entonces, vamos con la primera La portada En la portada, aquí en la página de portada Nos tenemos Aquí tenemos el indicativo Para la impresión Y tenemos Pablo Juneus En aquel tiempo Historia de autoridad contra individuo Esto está de editora Nueva generación República de Chile Que creo que esta editora Es creada por Pablo Juneus En un tiempo en el que No había muchas personas publicando O sea, muchas empresas publicando libros Muchos editoriales Y impresión Y tuvo que hacerlo todo como casi manual Como la mayoría de la gente Lo tuvo que hacerlo en los años 80 Entonces, acá tenemos copyright de Pablo Juneus Y nos interesa Bueno, aquí la portada Del presidente de la república Salvador Allende Gosens Recibiendo honores militares En el regimiento Tacna Esta es una foto de Martín Huerta Aquí tenemos Aquí Ahí está Salvador Allende Acá están los militares Y ahí está recibiendo los honores Este libro Como pueden darse cuenta aquí Es de diciembre de 1985 1985 Y la que estamos acá Sosteniendo Esto es la décima primera edición Del 2006 Esto está hecho en Chile Entonces Partimos con Que acá hay una cita A Tucídides Sin historia No somos nada Luego sale aquí La imagen de un afiche De la época Dice acá Afiche de la Federación de Estudiantes De Chile La FEC Invitando a efectuar Trabajo de verano Muerta en la difundio Y acá tenemos el índice Cano Allende Quien conoce un milico Y ahí tenemos Voy a poner acá el índice Para los que quieran Darse cuenta aquí También son Unas Bueno Es un índice Que no dice mucho Tampoco sobre Ikea Tratar cada tema Cada capítulo Y partimos Parte con la introducción Lo importante aquí también Es hacer notar Que este libro Está escrito Desde 1985 Puede que hayan habido Algunos arreglos Pero él está escrito Desde 1985 O sea Estamos saliendo ya Del gobierno militar Y esto lo está escrito En rememoranza De lo que fue La unidad popular Entonces En primer lugar Lo que va a criticar Va a criticar que En estos comerciales Que se hacen De radio Se habla del 4 de septiembre Y en unos programas De radio También se habla De la efemérides De lo que ocurrió Son 4 de septiembre Entonces Se hacen referencias A ciertas cosas Como A acontecimientos deportivos Etcétera Pero No se hace mención De que el 4 de septiembre Fue También En el año 1970 El año En que Allende Ganó Las elecciones Salvador Allende Entonces Él dice Que es muy importante Hacer este recordatorio Del 4 de septiembre Como parte De la efeméride Y está molesto En cierta manera Pablo Júneos Por el hecho De que se haya omitido Esta importante Información Porque El triunfo De Salvador Allende Fue El 4 de septiembre De 1970 Fue el último Triunfo democrático En elecciones Abiertas Que sucede En un periodo Presidencial Considerando Que esto lo está Escribiendo En 1985 Que está durante El gobierno militar O la dictadura militar Entonces Júneos Está escribiendo En una época En que hay dictadura Todavía No hay elecciones Presidenciales Y En este momento Está escuchando la radio Y escucha este programa De efemérides Y se da cuenta Que no hay mención De que el 4 de septiembre Ese mismo día En 1985 Era Debería conmemorarse En las últimas elecciones Democráticas Que fueron las de Salvador Allende En 1970 Eso es lo que va indicando Así parte Así parte Entonces Él va A hacer una rememoranza De cómo fueron Esos tiempos Cómo fueron los tiempos En que gana Allende Cómo se llegó A esa situación Y lo hace De forma Crítica Yo esperaba Cuando lo empecé a leer Yo decía Ah, este puede ser Un libro que esté No sé Tendencioso Hacia Dar una imagen De Salvador Allende Pero me encuentro Con que es todo lo contrario Que el libro Es una fuerte crítica Y que es muy bueno Para darse Una idea De cómo fue Una idea No la verdad Pues la verdad no existe Una idea De cómo fue Visto O cómo fue Experimentado Por este autor Esa época Y que nos da Cierta Contexto Para la gente Que también lo rodeaba Que era gente De clase alta Entonces En este libro Queda muy bien Plasmado De forma muy Lógica Y honesta Cómo fue Percibido Este proceso De la Presidencia De Allende Hasta el Colapso del gobierno Entonces Vamos con el capítulo Uno Ganó Allende Y aquí él pone Septiembre de 1970 En cada capítulo Él va poniendo A la fecha A la que se refiere Este capítulo Corresponde a lo que Se vivía en septiembre De 1970 Ganó Allende Entonces Acá dice Pablo Cúneos Que desde el punto de vista Clase alta A la que él pertenecía Porque él pertenecía A la clase alta En ese momento Dice que la clase alta Vive En el barrio alto Y que Esa clase alta No termina Conociendo Al chile de adentro O sea La clase alta Dice que Por ejemplo Quiere lo mejor para Chile Pero no conoce a Chile No conoce al Chile Adentro No conoce la chilenidad No vive la chilenidad La clase alta La clase alta Dice querer gobernar Para Chile Pero sin conocer Al Chile Sin conocer la chilenidad Ahora estamos hablando De una época En la que estamos De Pablo Cúneos A los años 70 En donde Las diferencias sociales Eran muy grandes Culturales también Esto se debe A la clase alta Que no conozca La chilenidad A la mayoría De los chilenos Se debe A que no sale Del gueto No salen del gueto De la clase alta Es muy raro Es muy raro Que alguien de clase alta Vaya más abajo De baquedano Que vaya más abajo De la plaza baquedano Que vaya más abajo Incluso De providencia Que son los sectores Altos Entonces dicen No tienen La frecuencia De salir A tomar contacto Con las clases Medias Con las clases Bajas Vienen en un gueto Tienen un carácter Endogámico Tienen un carácter Endogámico Quiere decir Que se casan Entre ellos Que pertenecen Entre ellos Se relacionan Entre ellos No hacen Interacción social Y por ello Tienen Según Pablo Cúneos Como ocupa la palabra Tienen una virginidad Sociológica No tienen contacto Con la clase baja Ni clase media Al contrario La clase media Si tiene contacto Con la clase baja Y la clase baja Si tiene contacto Con la clase media La clase baja Que tiene contacto Con la clase alta Es mínima Es mínima Uno que otro Portero La nana De alguna persona Pero es mínima Entonces No hay una virginidad Sociológica En la clase alta Con esa base Dice que Hubo un periodo En el que Antes de que saliera La elección De Allende Se vivía Un momento De incertidumbre Y no se sabía Quién iba a ganar Ahora Las encuestas Estaban apuntando A que iba a ganar El candidato De la derecha En este caso Jorge Alessandri Entonces Las encuestas previas Junto con El ninguneo A los sociólogos Que era lo encargado De analizar La sociedad completa Ese ninguneo Hacía que La alta Academia O que Los intelectuales De clase alta Dijeran que Los sociólogos No tenían Mucha idea De lo que Pasaba en Chile Y los sociólogos Decían que Los de clase alta No tenían idea Porque Eran vígenes Sociológicamente Entonces Todo ese tipo De contexto De clase alta Que se vivía Con base A encuestas Hechas Y que Vivía En un gueto La clase alta Permitían tener Una idea De que Lo más probable Es que ganara El candidato De la derecha El candidato De Jorge Alessandri Entonces La idea De Alessandri Presidente En el barrio alto Era muy fuerte Sobre Alessandri El triunfo De Allende Vino 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 Como un balde Agua fría Cuando ganó Allende La gente Pensaba Que Vendría Al fin del mundo Todos pensaban Que iba a ganar Alessandri Estaban celebrando Los momentos previos Antes de la elección De la publicación De los resultados De las elecciones De las votaciones Y Celebrando con champaña En los edificios Etcétera Hasta que Se anuncian Ya los primeros votos Que indicaban Que Alessandri Ha ganado Pero después Los números Cambian Y se ingresan Los votos De todos los sectores Y se dan cuenta De que Allende Ganó Y no Alessandri Entonces Todo eso Mantuvo Una incertidumbre En aquellos momentos En aquellos días El 4 de septiembre Ahora También hacen Alusión A como era Alessandri Jorge Alessandri Como candidato A la derecha Y la clase alta Lo considera Un ser muy Digno De un cargo Muy Que era Muy impersonal Que no tenía Una Una idea De Apropiarse Del poder Una ambición Personal No Era un ser Institucional Un hombre Estado Ahora También se habla De los gustos Extraños Que tenía Alessandri ¿Por qué? Porque Pablo Junio No 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 Deja No Deja Invisible El hecho O sea Visibiliza El hecho De que tal vez Alessandri Alessandri Era algo Extraño Por el hecho Tampoco De haber Tenido Pareja Alessandri No tenía Pareja Y eso Era un factor Para Pablo Junius Que indicaba Que mucha gente Estaba a favor De Alessandri Por el hecho Por el hecho Que no había Una mujer Detrás Diciéndole Cosa Al oído Porque él Era soltero Hoy en día Jorge Alessandri Se le cuestiona Su sexualidad Se le cuestiona Si 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 tenía Un Si Tal vez Era gay Y O era homosexual Y no No lo quería Asumir O no lo sabía Asumir O tal vez Él no lo sabía Pero acá Dice En la página 21 Sobre este tema Dice Respetado por la gente Y adorado por los gerentes No se rebajaba Al contacto humano Es severo Para hablar Nunca ríe Ni va a fiestas No baila No tiene novia No fuma Ni bebe Se alimenta De galletas De soda Y agua mineral Y sus placeres Por llamarlos así Son escuchar Ópera Y coleccionar Marfiles Esa estudia Para Dios Se dice Que una vez Comentó su padre El presidente Arturo Alessandri O sea Es el patrón Ideal Para este largo Y angosto Fundo El linaje Probado En el mando De personalidad Austera Y trato Autoritario Su enfoque Paternal De la sociedad Infunden Confianza A la hacienda Y seguridad A la peonada Ante su presencia Todos tiemblan Y con razón Es Dios Padre De abrigo azul Y bufanda Que ha venido A recetar A los pecadores Orientados Por las ideas De igualdad Esparcidas Por tanto Demagogo Sobre el dulce Trigal De la sumisión Es un hombre Realista Y la realidad Para los de arriba Es que nos Conformemos Con el mundo Como lo tienen Luego Juneus Va avanzando En los panfletos Que habían en la época Las publicidades En lo que se escribía En las paredes Lo que se publicaba En los afiches Cuál era La indicación De las campañas Y aquí sale también La mencionaba El hecho de que Alessandri Era representativo También de la clase alta Pero también Había un grupo De personas Que estaba opuesta A que Fueran los mismos De siempre Los que gobernasen Juneus indica Que La política Seguía siendo Una especie De A pesar de que Estaba Allende Seguía siendo Una especie De manejo El poder De entre los Que siempre Han manejado El poder La mafia Como le dice Dice que Tanto Allende Como Alessandri Como Tomic Como Frey Montalva Eran parte De la aristocracia Eran parte De la elite Eran parte De los que manejaban El poder Entonces Dice Acá Que manejan El poder Los mandamases Como si fueran Una mafia La cosa Nostra Ellos permiten Que la gente Decida cada Se decida Cada seis años Por un candidato Que ellos Proponen O ellos Permiten Entonces Así va diciendo Juneus Que esa es la Política En Chile En ese momento Que pareciera Ser Optativa Pero en realidad Es un candidato Que propone La aristocracia El ciudadano No es el grupo Mandamás No puede acceder A cuotas De poder Porque no hay Instancias No hay un gobierno Local Dice No hay Plebiscitos Y hay Primero Y tampoco Hay primarias Para renovar A los partidos Tampoco hay elecciones De renovación De la cúpula De los partidos No puede aumentar Ni disminuir El gasto público Es decir La gente En realidad No tiene poder Solamente decide Lo que le proponen La gente Siente apatía Por los políticos Incluso Un poco De molestia Y los tres candidatos Serían lo mismo De siempre Entonces también Aborda Allende Y su personalidad Porque ya abordó La de Alessandri Y ahora aborda La de Allende Y dice que hay Una tensión Mayor Una polarización Masiva Por la distribución De los recursos Esa tensión Puede que sea Incontrolable Es por ello Que en la página 35 Dice lo siguiente La página 35 Dice lo siguiente Nadie hace mejor Las cosas que uno Que uno mismo Pero los mandamases Del estado De los cuales Hemos confiado En nuestros destinos Nos han arruinado Porque perdieron Contacto con la gente real El mundo Del trabajo El esfuerzo De producir Y los valores Del chileno medio No los entienden En esas oficinas Herméticas El sentir De la nación Tampoco Ninguna función Política Cargo de gobierno Y dirección De organismo estatal Debiera ejercerlo La misma persona Por más de dos años Así El centro Se renovaría Con sangre fresca Y se evitaría La tendencia oligárquica Que ha desvirtuado La democracia Y sigue Viendo Los afiches Que van Agarrando También A Allende Se le considera Allende Como un nuevo O'Higgins Una nueva independencia Entonces Finalmente Relata El momento En que se revela Los Se revelan Los resultados De las votaciones Y como quedó La embarrada Cuando ganó Allende En el ámbito Cercano A Pablo Junedo De la aristocracia Algunos de sus vecinos Llamando por teléfono Indicando que se van a ir Del país Otros dejando Los autos Votados En el aeropuerto Vendiendo Vendiendo casas A precios Muy bajos Ahí es donde Empieza A Junedos A indicar Que ya Este malestar Está siendo Un poco más De fuerte A medida que Se sabe El triunfo De Allende Y como Algunos que Debieron haber Actuado Dicho algo No lo hicieron ¿Qué genera La sumisión Del chileno? Se pregunta Pablo Junedo ¿Qué genera La sumisión Del chileno? Una crianza De siervo Copándolo De consignas Ideológicas Y religiosas Y económicas Que explican Las injusticias Se desprecian Los sentimentalismos Y las interpretaciones Propias Todo eso Hace que surjan Los siervos Solo es Válido La alta cultura Y lo traído De Europa Para él Él Indica que Eso hace Que la gente Sea sierva La ideología La religión Y la cultura Extranjera La mala conciencia De las injusticias Que la clase alta O más bien Los dominantes Le han hecho A los pobres Todo ello Ha dañado La iniciativa Social El barrio alto Está silencioso Tras esas noches ¿Por qué? Porque finalmente Todos esos Que habían sido sumisos Habían electo Allende Y eso había provocado Que Se hubiese Se diera vuelta Las condiciones Sociales En las que El dominado Ahora Iba a ser dominante O por lo menos Esperaba ser dominante Y esperaba El proceso De la revancha Por ello El barrio alto Estaba silencioso Esa noche El ángel Exterminador Vendrá En este caso Así le decían A Allende En la clase alta El ángel Exterminador Vendrá A hacer justicia A los pobres El barrio bajo Estaba expectante No sabían Si estar contentos O no De hecho En la página 47 Dice lo siguiente Dice Si Ahora Allende Aparece en otra perspectiva Cargado de simbolismos Que quizás El mismo Nunca sospechó A las 3 de la mañana El chicho De siempre El político Archiconocido Se yerge Como un ángel Exterminador Es la mala Conciencia De la burguesía Hecho presidente ¿Por qué dice Mala conciencia? Porque Junius Indica que la clase alta Abusó de las clases bajas Y ese abuso A él En este caso También le tocó Vivir situaciones En las que él Como clase alta Abusó de las clases bajas Y se siente Con un peso de conciencia Y él indica Que Allende Viene a Hacer justicia Contra ese peso De conciencia Que se tiene Hacer justicia Contra las injusticias Que se cometieron Y que generaron Esa mala conciencia Allende Que Para Pablo Junius Es el Es el Es el representante Del ángel Exterminador Porque también Él Allende Era aristócrata Era también Unos partes Era parte también De las clases dominantes De las familias dominantes Pero En este caso Le tomó asumir Un rol histórico Diferente Y eso es lo que va Haciendo que Por eso dice Que Allende Tal vez nunca se esperó Tener ese simbolismo Llevar esa bandera Porque lo que él Tal vez Buscaba Era ser presidente Pero bajo esas condiciones Tuvo que asumir Un rol de ángel Exterminador Y eso Hizo que la clase alta Que antes Lo veía como un Miembro más Se le fuera en contra Entonces va explicando Cómo va La clase alta Arrancando de Chile Sacando la industria Cerrándolas Cerrando Desabasteciendo Los locales Quedándose Con Sacando el oro Sacando el dinero Llevándose A los familiares A otros países A Paraguay A España A Venezuela Y también Empiezan A aparecer Un elemento Que ya que la gente Optó por elegir Allende La clase alta No va a ser Tan No va a ser Sumisa Y por lo tanto Va a buscar A un agente Que sí pueda A un agente Que sí pueda Oponerse a este gobierno Y en este caso Serían los militares El siguiente capítulo Se llama ¿Quién conoce A un milico? Octubre 1970 Y esto hace alusión Al hecho de que Ya la clase alta Estaba buscando A militares Para que Empezaran a presionar Al gobierno O incluso a sacarlo Inmediatamente Entonces Se acercan Al grupo militar Y todo este grupo Militar Toda esta clase Militar Tenía Anteriormente A esta instancia Histórica Tenía una visión La clase alta Tenía una visión Peyorativa De los militares Militares Para la clase alta Era sinónimo De alguien Que no estudió Alguien Que no tuvo Pariente De elite O que no tuvo Los contactos Suficientes Y terminó Siendo militar Era algo Despectivo Era algo Dentro de la clase alta Ser militar Era algo que Poco más que una vergüenza Alguien que tenía que ocultarse En un rinconcito Y decir No, no Él no es Comerciante Él es militar Entonces Ahora sí que importaron La clase militar Y ahora sí que estaban Buscando gente Que fuera Contactable Dentro de la clase militar Y que fuera Lo suficientemente Adecuada Como para proponerles Un cambio De gobierno Mientras todo esto Ocurría Pablo Cuneos Empieza a relatar En qué se encontraba Él en ese momento Y él En su momento Estaba trabajando En la Cepal Que es un organismo Internacional Para el estudio De Latinoamérica Entonces Él estaba En la Cepal Y él estaba Haciendo un trabajo Aburrido Según él De ordenar datos Administrar datos Celdas Para preparárselos A las personas Que iban a tomar Decisiones Y que poco Iban a tomar en cuenta Estos datos Que él estaba Preparando Durante meses En un archivo Que En una hoja Que iban a revisar Y que iban a decir Ah sí o no Pero que tampoco Iba a ser tan relevante Entonces él decía Que no tenía sentido Lo que estaba haciendo Que él miraba Para afuera la ventana Y veía Cómo avanzaba La civilidad Cómo avanzaba El orden político Cómo cambiaba Todo El sistema Las masas Se movían Etcétera Y él está En una oficina Registrando datos Agregando datos Quitando datos Para personas Que no iban a revisar Esos datos Entonces Empieza A sentirse En una crisis En una crisis De 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 Profesión Y todo esto Lo va sintiendo Muy fuertemente Cuando después Ocurre un Un crimen Un asesinato De un general El general Schneider Dice Pablo Júneos Que cuando Matan al general Schneider Hay un cambio En la sociedad Chilena Porque a todos Los sectores Les llega muy fuerte Este asesinato Este asesinato Tenía un objetivo Político De Apurar las cosas Crear un golpe Militar Lo que sea Pero Este asesinato Genera Un golpe Muy fuerte En la sociedad Y Lo lleva A pensar De que Esta vez El cambio Social No solamente Iba a Costar Votos O un periodo De 6 años Sino que también Estaba siendo Motivado Por La muerte De personas Era necesaria La muerte De personas Para que Hubiesen Cambio Y eso Estaba tomando Una escala Superior Un coste En Un coste Humano La escala Estaba escalando El problema Y eso Fue Para Junius Muy importante Y él dice Que El asesinato De Schneider Rompió La inocencia De la democracia Chilena Entonces Comienza a hablar De Schneider Quien era Este general Schneider Dice que Habla Sobre Schneider Como un General Que mantiene Una postura Neutra Y que Hacía que El ejército Se mantuviera Neutro Pero Aún así Generaba El hecho De que Las milicias Los militares Estaban Soportando Una presión Muy fuerte De parte De la clase Alta Pero que También Esta clase Alta Había sido La culpable De que Las condiciones De vida De los militares Fuera muy Pauperrima A los militares Le habían Bajado Mucho Los sueldos Para tratar De mantener Los pobres Y Y eso Y eso Que los militares Estaban Tuvieran Un cierto Rencor Contra La clase Alta Entonces Ahora venía La clase Alta A solicitar Sus fuerzas Para cambiar El gobierno Y la clase Y las militares Estaban Con rencor Todavía Y Schneider Representaba Esa Mesura Están Mesurados Con respecto A todas Estas Tensiones Que habían Entonces La muerte De Schneider Fue clave Porque Era una persona Clave Y en segundo lugar Era una especie De llamado A tomar Ya Decisión Voluntad A plomo Con respecto A la situación Política De Chile Entonces Habla de Que ocurría Con Schneider Y Que ocurrió En ese momento Que se leía En los diarios En ese momento Y también Como se Fue determinado Quienes mataron A Schneider Quienes fueron Los integrantes Del grupo Que mató A Schneider Que eran Gente de clase Alta Eran jóvenes De clase Alta Y como estos Jóvenes Fueron Identificados Pero no fueron Llevados A la cárcel Sus trámites Sus trámites Judiciales Fueron Aplazados 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 Y eso pasaba En tiempo Real En ese momento Y quedaba Claro Que estos jóvenes Nunca iban a estar En la cárcel También hace mención A otros planes Por ejemplo El plan De Arturo Marshall Que era Un Un ex militar Creo Y que buscaba Asesinar a Allende Pero también Fue detenido En el proceso Y fue llevado A juicio Entonces Eso hacía Que la polarización Se fuera Extremando Relata también Cómo fue Gestado Este asesinato Fue organizado También En parte Tuvo mucha Importancia En la organización El ex General Viuux Que fue un general Que en la época De Frei Montalva Hizo una especie De Intento De golpe Militar Que no resultó Que se conoció Como el El tagnazo Creo Y claro Este general Ex general Que fue separado Del ejército Luego de haber hecho eso Organizó Este 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 asesinato Del general Schneider Y también fue vinculado Y sin embargo No ocurrió nada Entonces ¿Qué ocurría? Que aquí había un debate Un debate De que Era válido o no Sacar al presidente Salvador Allende Por el hecho de que Se tenía que Defender la democracia Pero si se sacaba Al presidente De forma Violenta No se estaba Defendiendo la democracia Defender la democracia Implicaba Defender las decisiones De la población Y Si la población Había Decidido Votar por Allende Había votado por Allende Entonces Esa había sido Decisión de la población Defender la democracia Implicaba Defender a Allende En su estadía En el poder Se debía reafirmar La cultura democrática Dejando a Allende Ser presidente Y eso fue un pensamiento Que estuvo muy fuerte Durante el tiempo En que el congreso Tenía que decidir Si se ratificaba O no La elección de Allende Además Se le daría La oportunidad A Allende Porque todos Conocían a Allende En la clase alta Era alguien De la clase alta Entonces También se pensaba Dar una Oportunidad A Salvador Allende Para que gobernase Y ver que Provocaban sus cambios Todas estas Dos cosas De la defensa De la democracia Y de la oportunidad Allende Fueron los que También fueron Estuvieron en la mente De las personas Que estaban votando En el congreso Si se ratificaba O no El gobierno de Allende Entonces Además Se le daría Esa oportunidad Allende Que era tan conocido Y querido Por la aristocracia Considerarle La oportunidad Por ser un burgués Democrático Casi Como Un Mal Menor Por el hecho De que Esto fue llevado A cabo Por un burgués No era Un militar Que tomó el poder Como Fidel Castro O sea Un revolucionario Como Fidel Castro Que tomó el poder Militarmente No era Un cabecilla Un lonco No era Un dirigente Proletario Como Lenin No Esto era Un burgués Que estaba tomando Decisiones En un gobierno Que estaba Haciendo De un tipo De un corte Democrático Esta decisión Esta forma De pensar Fue la que También tomó Alessandri Que Alessandri Decidió Dar Jorge Alessandri Decidió Dar un paso A un lado Decir No Que si goberna Allende Yo no estoy Disponible Para hacer Cualquier tipo De manifestación O solicitudes De poder Etcé No Yo doy Yo doy Un paso Al lado Y dejaré Que gobierne Allende Dejaré El camino Libre Quienes no Pensaban Así Eran los Grandes Empresarios Sobre todo Los extranjeros Por ello Mismo Dice aquí En la página 73 Mira la Alusión 73 Dice Restringir La libertad Con un dictador Es como Mermar El oxígeno Todo el cuerpo Social Se resiente Hay más orden Si Pero es el orden Inactivo Del cementerio Y esa misma anemia Hace que toda la actividad Pierda vitalidad Empezando Por la economía En palabras Del economista Francois Perrault El progreso Se mide En términos De libertad No de bienestar Eso ocurriría Si Los empresarios Pudiesen motivar A que hubiese Un golpe militar Se acabaría Con el oxígeno De la democracia Y se Se viviría Una tranquilidad Del cementerio Entonces Comienza a hablar De los empresarios Quienes son estos empresarios Y que son representantes De las Fuerzas extranjeras De las Compañías extranjeras Por ello También Juneus Critica A los abogados De estas Empresas extranjeras Que son los representantes Los que tienen Influencia En el congreso Y también Critica A los abogados De empresas extranjeros Y a los democráticos Y defensores De los derechos Humanos Que se hacían llamar Esta clase Algunos de la clase alta Por el hecho De que están en contra Y entonces Defendían los derechos Humanos Y defendían La libertad Y defendían La democracia Que Estas mismas personas Que Estaban haciendo eso De pronto De pronto Salían con Que había Que establecer Una dictadura Militar Que Destringiera Los derechos Humanos Que Destringiera La libertad Eso es lo que Él critica Pablo Juneus Cómo Hubo un cambio Tan rotundo En esta gente Que buscaba La libertad Sobre todo Empresario Y que De pronto Pedían Una dictadura Militar ¿Quién Conozco Milico? Es La pregunta Que hacen Los banqueros Los militares No eran Una Profesión Deseable Como decía Anteriormente Y por lo tanto La clase alta Era muy alejada De ella Y era muy difícil Encontrar Gente Que Tuviera Confianza Con militares Desde el golpe Militar De 1923 O sea 1924 Perdón Se fue Como se dice Debilitando El poder De los militares Porque en 1924 Fueron los militares Los que tuvieron A clase alta A la elite Y le establecieron Un golpe Militar Encima Con un gobierno Militar Y luego de eso Vino Ibaña del Campo Que también Era militar Y que Implantó Esa idea De que los militares Tenían que establecer El orden Y acabar Con el monopolio Y con Con la clase alta Dirigente abusiva Etcétera Pero en castigo De ello Cuando vinieron Los gobiernos Democráticos De Jorge Alessandri Por ejemplo Que eran de derecha A los militares Se les descontó Mucho dinero De sus sueldos Se les quitaron Seguros Etcétera Entonces Sofrieron mucho Ya con Fri Montalva Se mantuvo Esa tónica Y fue Lo que aprovechó Allende De tratar De mejorar Para mantener A los militares De su lado Mejorar Sus condiciones Entonces Todos estos Llamamientos Hacían que Los militares Se encontraban Muy alejados De la burguesía De la aristocracia De la elite Desde el golpe 1994 El clan El clan dominante Los quiso Fuera de la política De a poco Los fue Sacando Del juego Alessandri En primer lugar Redujo Los gastos Militares Y postergó Ascensos Los mismos Frey La alianza Para el progreso Previno Invasiones Externas Por lo tanto La fuerza Militar Estaba cuestionada O sea Para aquí Vamos a tener militares Si en cualquier momento Si llegan los chinos O llegan los soviéticos Vamos a tener A la alianza Norteamericana Británica Australiana En nuestras costas Defendiéndonos ¿Para qué vamos a tener militares? ¿Para qué darles tanto al momento? ¿Para qué? No es prioridad Nadie nos va a invadir Entonces Eso hizo Que los militares Estuvieran En Desventaja Militar Estratégica Desabastecido La logística Fuera Muy precaria Sus sueldos Bajasen Sus seguros Sus previsiones Etcétera Todo eso Fue muy afectado Eso le afectaba mucho Y Fue lo que Hizo que Estuvieran Muy pendientes De lo que Políticamente Podían hacer o no En este caso El de los sueldos Bajos De los militares Fue una de las causas Que hizo que El general Viux Se Pronunciara Contra Fremontalba En el Tacnazo La armada Es la más Elevada Es la clase Militar Más elevada Pero también Trataba como Ciutica Es decir Como pobres Que se están Enriqueciendo En la armada Pero no dejaban De ser pobres Y los hijos De generales No estudiaban En los colegios Caros Con la oligarquía Pues no podían Pagar El componente El componente Racial Esto de que Hayan morenitos Y blanquitos Morenitos De pelo negro Y otros De ojo rubio Ajo azules Hacía también Que en las fuerzas Armadas En el ejército Solamente Subieran Los que tuvieran Un apellido Extranjero No un González Sino un Viux No un Pérez Sino un Pinochet No un Rodríguez Sino un Matei No un González Sino un Neil No un Ramírez Sino un Arellano Stark En la página 86 Dice lo siguiente Sióticos Para la aristocracia Tarados Para los políticos Caros Para los contribuyentes Y contrarrevolucionarios Para la izquierda Los militares Han ido quedando Aislados En su peculiar Gueto Pero mientras La comunidad Nacional No sabe Qué hacer Con ellos Ni les asigna Funciones Del norte Les dieron una tarea Defender los intereses De los Estados Unidos Cuando hace mención De esto Cuando hace mención De que Los Estados Unidos Le pidieron que lucharan Contra el comunismo Los militares Entonces tomaron La decisión De seguir Esa petición De los máximos aliados Que se tenían En ese momento Y empiezan a luchar Contra las ideas Marxistas No activas Pero sí Contra La ideología Y aquí es donde Juneo se lanza También con una teoría Con una idea Y vincula El cristianismo Con el marxismo Dice en la página 90 Jesús Y Marx Fueron judíos Y lo Que hace Marx Es modernizar El espíritu mesiánico Del judaísmo Prometiendo la salvación En este mundo La profecía De su Manifiesto comunista Es la salvación Secular Del pueblo elegido La clase trabajadora Que ha de ser liberado De su octubreo En Babilonia La explotación Capitalista Por la ira De Jehová La revolución Para instaurar Aquí El reino De los cielos La dictadura Del proletariado El redentor Es el revolucionario Su evangelio La teoría De la lucha De clases Su satanás El capitalismo Su pueblo elegido El proletario Y su iglesia Católica Apostólica Y romana Es el partido Comunista Apostólico Y moscovista Es como Traer a Dios A la tierra Con juicio final Y apocalipsis Incluido Vemos aquí Pablo Juneus En 1985 Cuando aún no cae La Unión Soviética Indica Y dice eso Que es muy Muy estructurado ¿Cómo se puede decir? Estructura comparada Es como teoría Comparada Eso es algo Muy de La sociología Que se encarga De encasellar Estructuralmente Las vinculaciones Humanas Entonces Con esta influencia Norteamericana Llega la idea De la lucha Anticomunista Entonces La influencia Norteamericana Va generando Que surjan En el En el ejército Ideas Que luchan Contra La ideología Marxista Va generando Enemigos Ideológicos Lo cual va Politizando A las fuerzas Armadas Al lograr Crearle Un enemigo Las fuerzas Armadas Ahora tienen Un enemigo Un enemigo Ideológico Y ese enemigo Es el marxismo Eso lo va Incorporando La Influencia Norteamericana Y aquí Pablo Juneus Se ocupa Algunos diarios Algunas citas De reportajes Periodísticos En los que se hace Alusión a esto Y es por eso Que se empieza A formar Una especie De Movimiento Militar Que va Acabando Con Esta Postura Marxista En la página 99 dice Lo siguiente Dice A hombres A hombres De negocios Acostumbrados A la compra Venta De conciencias No podía Caberles Duda Del éxito Si hasta La salvación Del alma Es cuestión De dinero Con mayor razón Liberar La patria Del mal Depende De los fondos Disponibles A esa gente Le infunden En los colegios Particulares Un sentido De liderazgo Los convencen De ser los elegidos De Dios Para manejar El país Desde arriba Como si fuera Un fondo En la universidad Aprenden poder Profesionales Les llaman A los graduados En las ciencias De esquilmar Incautos Y los adoradores Más salientes De la potestad Del dólar Van becados A Chicago A consagrarse Al servicio Del gran capital Doctos Profesores Premios Nobel Unos Eruditos Todos Amaestran A los peones Morenos De la partida De ejedrez Que Rusia Y Estados Unidos Juegan Sobre los continentes Un país Latino Pobre Y chico Por añadidura Situado Al extremo Sur Del tablero Debe Debe Conformarse Con ser Un modesto Mercado De las empresas Imperiales Y atento Proveedor De harina De pescado O cobre En bruto Si tiene Luego del lavado Luego del lavado De cerebro Vuelven convencidos De que la mayor Aspiración Para el país Debe ser Tener una sucursal Del Chase Manhattan Bank Pero nada De intentar Desacatos Como desarrolló La industria Nacional O pensar En beneficio De los habitantes Del país La pugna Estratégica Mundial De la guerra Fría No da lugar A peones Independientes Que prefieran Vivir su Propia cultura Antes de someterse Al imperio Faltaba Solo Que se juntaran Los egresados De Panamá Con los Graduados De Chicago Para que Balas Y platas Apuntaran Contra El alma De Chile Luego de Esos momentos Él retoma El asesinato De Schneider La escena Y la va relatando Hasta llegar Hasta el punto Final El asesinato